Seguimos en Laika a las 10, 17, 18 minutos, han pasado de las 11 de la mañana, nos queda todavía un ratito para compartir con todos ustedes algo que prometimos en el arranque, que tiene que ver con la educación, con el futuro, pero con muchísimo más, ¿no? Así es, es una propuesta súper interesante para todo público, porque no es solamente para los chicos que se están egresando de la escuela secundaria, sino que es para todo público, súper interesante, estamos hablando de la Expo Educativa 2023. Está con nosotros conectado para charlar unos minutitos Julio Aguirre, secretario académico de la Uncuyo. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido al Laik. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Preparados para la gran fiesta de la educación, que es este 14, 15 y 16 en la nave Uncuyo, en la nave de la ciudad de Mendoza. ¿Con qué nos vamos a poder encontrar en esta Expo? Así es, sí, tenemos un año más de Expo Educativa, con muchísimas novedades, con muchísimas expectativas. Sabemos que es un evento al que van más de 60.000 personas que participan en alrededor de los tres días, así que es un sellazac, digamos, de algún modo institucionalizado en la provincia, como un gran, gran evento. Yo me gusta llamarlo un gran servicio público de orientación vocacional, porque justamente eso es lo que hacemos, es un espacio pensado específicamente para que, como ustedes bien decían, jóvenes y no tan jóvenes que están pensando en continuar en su educación postsecundaria, ya sea iniciarse en una carrera universitaria o preuniversitaria, o incluso también, porque este año hemos sumado todo lo que tiene que ver con la oferta de formación en oficios, bueno, que puedan encontrar en un único lugar, integrado con un enorme esfuerzo de articulación y de trabajo conjunto entre el sector público y las universidades privadas también, toda la oferta existente en la provincia para continuar sus estudios. ¿Qué novedades nos podemos encontrar este año, Julio? Bien, la Expo, algo que viene fortaleciendo desde la pandemia, es totalmente bimodal. Ustedes en el portal de Expo Educativa pueden encontrar un montón de actividades que se van a subir también a través de streaming. Todos los días tenemos más de 20 actividades, más de 20 charlas que tienen que ver con charlas específicas de orientación vocacional, que es el encuadre que le estamos dando, para brindar herramientas que ayuden a las personas a saber elegir qué carrera avanzar, porque hay una enorme cantidad de ofertas, en total tenemos cerca de 700 posibilidades de estudios que se están ofertando allí, y en ese océano tan vasto de posibilidades de estudios, es muy importante tener buenos criterios, buenos mapas que nos permitan ver hacia dónde tenemos que orientarnos. Entonces hay muchísimas actividades pensadas para ello, también hay muchísimas actividades recreativas, también hay actividades que están vinculadas a presentar el futuro de muchísimas profesiones, las profesiones vinculadas a la tecnología, el futuro de un montón de formas de empleo y de trabajo y de oficios, así que es gigantesca, hay charlas interesantísimas de todo tipo, para todos los gustos, y bueno, esas son las grandes novedades. Otra más importante es que este año también vamos a ir al territorio, si bien la Expo Central es el elemento más importante, también vamos a ir al territorio, vamos a estar en el sur, en San Rafael, el 23 de junio, en la sede que tiene la Universidad Nacional de Cuyallí, más específicamente en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, vamos a estar también el 27 de junio en Junín, en el Polideportivo de La Colina, y el 30 de junio en Tunuyán, en el Estadio Polideportivo Municipal. O sea, vamos a volver al territorio porque, si bien la Expo es bimodal, se pueden participar de las charlas y se pueden acceder a un montón de actividades muy buenas a través de la página, lo cierto es que una parte muy importante de la Expo tiene que ver con la interacción que pueden hacer los estudiantes o los futuros estudiantes con sus pares, con nuestros estudiantes informantes que no solamente les van a contar cuáles son las carreras y qué se trata cada una, sino que también les transmiten de par a par cuál es la experiencia de ser un estudiante universitario y qué mejor que te lo cuente un amigo, ¿no? Entonces es importante también llevar esta experiencia al territorio para que en toda la provincia tengamos presencia. Totalmente. Tal como otros años, Julio, este año también vamos a tener la posibilidad de tener una experiencia virtual dentro de esta Expo, ¿cierto? Así es, sí. En el portal de la Expo van a poder ir siguiendo, que es expoeducativa.mendoza.edu.ar, ahí no solamente pueden buscar todas las ofertas, sino que también van a haber muchísimas actividades que se van a transmitir por streaming y también a través de las redes de la universidad van a haber vivos en redes sociales y un montón de cuestiones para que podamos explorar también la Expo como si estuviéramos allí, ¿no? Bien. Este espacio también va a contar con otros servicios, además de los más de 80 stands de la Expo Educativa, sino que también vamos a tener food trucks y la posibilidad de hacer algunos testeos de salud gratuitos, ¿no? Así es, sí. Va a haber un stand del Hospital Universitario, del Sistema de Salud de la Universidad para hacer testigos de VIH. Van a haber food trucks, van a haber actividades recreativas de todo tipo también, con presentaciones de coros, con presentaciones de orquistas sinfónicas. Siempre hay muchísima actividad recreativa vinculada a todo esto. También muchos talleres lúdicos que tienen esta idea de presentarnos o de mostrarnos un poco distintas carreras profesionales o ayudarnos con la orientación vocacional, pero también a través del juego, a través de instancias lúdicas también. Así que es realmente una experiencia muy linda y, por supuesto, invitamos especialmente a todos los jóvenes y a los adultos que están pensando en continuar sus estudios secundarios y también a las familias, porque puede ser también una experiencia muy linda para que padres también acompañen y puedan ayudar en esta etapa tan importante de la vida, que es ni más ni menos que elegir un camino o unos primeros pasos en un camino hacia la formación profesional. Julio, me gustaría que destacáramos el valor del recurso humano, tanto el voluntario como aquellos que trabajan para la Uncunso en este tipo de eventos donde es fundamental hablar con alguien. Sí, por supuesto. Y en este punto, los informantes, que son los estudiantes, que voluntariamente van de todas las facultades a ir a interactuar con los estudiantes, es importantísimo. Esto es lo que mejor resultados hay, porque información sobre las carreras, todo eso lo vas a encontrar en las páginas de internet, eventualmente podés ver charlas, herramientas sobre orientación vocacional. Son cuestiones que si buscás, es la información en la que podés acceder. Pero la importancia de charlar con una persona que está atravesando ese proceso, que está viviendo lo que es la vida universitaria, que está allí de manera, como decís, vocacional, con muchísima, digamos, yo me atrevería a decir con mucha militancia de la educación pública, de lo que es la participación en la universidad, es una transferencia de una experiencia que es importantísima. Y, por supuesto, es imposible pensar el desarrollo de un evento tan grande como este, que son decenas de miles de personas que están allí, si no fuera por el trabajo de hormiga de muchísimas personas, fundamentalmente de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la anfitriona, la organizadora, pero también de la municipalidad de la provincia de Mendoza, que es la, perdón, de la ciudad de Mendoza, que es la, digamos, que nos recibe allí en el Parque Cívico, que pone a disposición también toda su infraestructura, con Ciudad Universitaria, y también de todas las universidades públicas, la Universidad Tecnológica, y de todas las universidades privadas que participan, que vienen trabajando hace meses para que la Expo sea un éxito. Bien, Julio, la última de mi parte, para tratar de llevar algo de tranquilidad y quitar la expresión, sobre todo a los más jóvenes, hay que averiguar, hay que pensar bien, y con tiempo, ¿no? Con tiempo para tomar una decisión que puede ser para toda la vida o no. Exactamente. Nadie puede pretender que a los 17, 18 años sepamos qué queremos para el resto de nuestra vida. Hoy por hoy, las proyecciones temporales de los jóvenes son más cortas que en el pasado. Hace 20, 30 años, quizás, muchas personas de mi generación y más grandes pensaban que el futuro, o sea, que lo ideal sería encontrar un trabajo y trabajar el resto de tu vida en ese lugar, no en ese trabajo, en esa empresa. Hoy quizás esa imagen de permanencia o de estabilidad, si se quiere, puede hasta ser una pesadilla para un joven, decir, vas a estar toda tu vida, 30, 40 años trabajando de lo mismo. Hoy las dinámicas de vida son mucho más fluidas, hoy los horizontes de temporalidad también son más dinámicos, son más cortos, más rápidos. Entonces, hay que ir, hay que probar. Es muy común que iniciemos una carrera universitaria y después en el camino cambiemos nuestro parecer porque también es un proceso de autodescubrimiento que vamos desarrollando, ¿no? Nuestro paso o nuestro ingreso a la adultez. Entonces, hay que estar muy relajados. Lo importante es siempre estar buscando con mucha sinceridad con uno mismo cuál es el futuro mejor, ¿no? Y la idea de la Expo es un poco ayudar y acompañar en eso sin presiones de que puedan ya saber exactamente qué es lo que quieren, sino ir con la predisposición a sorprenderse, ir con una actitud de quizás lo que pensé que era lo que iba a estudiar porque es lo que estudia mi papá o mi mamá o porque mi familia son todos médicos, son todos abogados, son todos contadores, lo que fuera. Bueno, ir con una actitud muy abierta porque nos podemos sorprender y porque están creándose ofertas educativas de carreras nuevas, muy interesantes, carreras cortas, carreras largas, carreras tradicionales y carreras orientadas hacia el futuro, el futuro de la economía, el futuro de la tecnología. Hay que ir con una apertura mental muy grande porque nos podemos encontrar un montón de cosas que quizás nos hagan sorprendernos de algo que no sabíamos y quizás encontramos nuestra pasión justamente escuchando los talleres o hablando con estudiantes de distintas carreras. Bien, Julio, la última. ¿Cuál es la expectativa que tienen en torno a esta expo en cuanto a convocatoria y en cuanto a todas las otras actividades que se realizan en torno a la expo? Bueno, nuestra expectativa es que la convocatoria sea masiva como todos los años, estamos hablando de más de 60.000 personas que terminan transitando por la expo, pero lo más importante o donde nosotros ponemos el énfasis, el acento y donde estamos trabajando hace meses para lograr realmente desarrollar una buena orientación vocacional y ocupacional. O sea, que la expo sea una experiencia, una experiencia a través de múltiples actividades y que en esa experiencia lo que logremos es poner la semillita del pensamiento hacia el futuro, que logremos de algún modo acompañarlos a ir vislumbrando cuál puede ser su futuro en términos de estudios universitarios, preuniversitarios o de formación en oficio. La gran expectativa de la expo es que sea un gran servicio público de orientación vocacional que estamos haciendo para que todas las personas que están pensando involucrarse en un estudio universitario o preuniversitario lo puedan hacer y encuentren su pasión, encuentren su vocación y para eso estamos, para acompañarlos en esa selección. Julio, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande y muchos éxitos. Vamos a estar atentos a este 14, 15 y 16, a la expo educativa. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en la expo. Muchas gracias.